El Balomano Ceutí sigue creciendo a nivel de base, al margen de lo realizado en la liga escolar. La incursión en la liga gaditana por parte de los clubes Ramón y Cajal, Balomano Estudiantes y Unión África Ceutí han añadido valor a este deporte. El estudiante infantil femenino que se proclamaba campeón de la zona de Cádiz será el anfitrión en este sector de la fase previa del nacional, del que solo el campeón conseguirá el billete para la fase final del campeonato de España. Las del árbitro tendrán la oportunidad de mostrar su nivel ante equipos de mucha categoría. Tendrán que competir contra Ben Almadena, San Agustín de Alicante y Monte Rubio de Badajoz. Una incógnita el resultado que deparará esta fase previa, aunque lo que sí es seguro es que las del Estudiantes pelearán, como guerreras, por estar en la fase final. Gracias por ver el video.